Amigas, amigos, buenas tardes. Pues una excelente y estupenda noticia para Pénjamo. Estupendísima, hombre. Déjenme comentarles que el día de mañana, que es martes 18 de mayo del año corriente de 2021, se llevará a cabo la segunda aplicación de la vacuna anti-COVID a los adultos mayores. Y pues ya, amigas, amigos, para que se vayan ustedes preparando y reciban esta segunda dosis de la vacuna anti-COVID. En esta ocasión, pues estoy constituido aquí en Academia Pénjamo, precisamente en la Escuela de Auxiliar de Enfermería. Y pues me acompaña la titular de esta institución educativa, la enfermera Marijosi Alatorre Ríos. ¿Cómo está? Muy bien. Le pediría de favor, estamos en un espacio amplio y sana distancia, si se puede descubrir, para que nuestro auditorio la pueda apreciar. Ok. Directora, el día de mañana, Academia Pénjamo estará participando en esta jornada, segunda jornada ya de aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID a adultos mayores. Sí, claro que sí, vamos a estar apoyando. ¿Cuántas muchachas de la Escuela de Auxiliar de Enfermería estarán participando? Y claro, pues desde luego usted. Sí, claro que sí, por ahí estaremos apoyando en las distintas sedes para apoyar en la vacunación. Serán entre once, entre once y veinte alumnas. ¿Dónde serán las sedes, directora? En la ETA, en la Deportiva y en el Club de Leones. En los tres lugares estará entonces personal destacado por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, pues desde luego lo que son las instancias federales, el Ejército, la Guardia Nacional, los servidores de la Nación. En fin, todos los que de una u otra forma se vean involucrados en esta jornada de vacunación. La segunda dosis a los adultos mayores. ¿Cómo nos fue la primera? Muy bien, muy bien. El primer día hubo muchísima gente. Hubo un poquito de todo, gente muy feliz por una nueva oportunidad para aportar a restar esta terrible enfermedad. Hubo gente que iba muy nerviosa, por favor, no pongan a sus adultos mayores en ese estado de nerviosismo, traten de tranquilizarlos. Algunos llegaron muy, muy alterados, otros diciendo que iban forzados a la vacuna, otros muy contentos, muy alegres, hasta lloraban porque ya, ya iban a tener una oportunidad. Pues, es el dicho que de todo hay en esta línea del Señor, ¿verdad? Y, pues, ¿qué recomendación le haría a usted a los familiares que van a llevar el día de mañana a sus adultos mayores a recibir su segunda moisis? Pues, esperamos mañana una mucho mejor coordinación que la anterior. Este, y sobre todo, muy buena atención para los pacientes, pero aquí, la recomendación sería que los tranquilicen, si los ven nerviosos, los tranquilicen, les den de desayunar para no exponerlos, sobre todo a los diabéticos, a que se les vaya a bajar la glucosa, por no alimentarlos antes de llevarlos, este, que agarren su tiempo, su protocolo, su cubrebocas, que es antibacterial, su sana distancia. ¿Habrá necesidad de que se vuelvan a hacer largas filas desde la noche anterior? No, no creo, no creo, de hecho, la anterior vez no era necesaria, no era necesaria tampoco, porque había vacunas para todos. Aquí la cuestión es que, como era primera vez, este, pues la gente con tal de, de creer que se iba a acabar o algo a ser los primeros, o, va a haber vacunas para todos. Entonces, pues, ya lo escucharon, amigas, amigos, hay que evitar ese tipo de cuestiones, no es necesario que vayan a apartar lugares desde la noche anterior, o muy de madrugada, desvelándose, o desvelando a los adultos mayores, porque había casos en que sí había adultos mayores, que los llevaban, pues, ahora sí a deshoras, no hay necesidad de eso, acaban de escucharlo ustedes ahorita, de viva voz de la directora de Academia Pénjamo, Escuela de Auxiliar de Enfermería, que hay, hay dosis para todos. Cuestión nada más, pues, de que estén al pendiente, la jornada, si no mantengo entendida, iniciará a las ocho de la mañana, a partir ya de las ocho de la mañana, a las siete, que lleguen, hombre, y vayan a ir, este, haciendo su filita, vuelvo a reiterarlo también, habrá una atención de lo mejor, fuera del personal que, pues, viene por parte de las autoridades de salud, pues, estarán las alumnas de la Escuela de Auxiliar de Enfermería, Academia Pénjamo, pues, también atendiéndoles, dándoles la orientación que ustedes ocupen, y desde luego, los cuidados, el apoyo también que ustedes requieran. Pues, directora, un último mensaje a la población de Pénjamo. Pues, que estén al, al pendiente de las vacunas, va a haber vacunas para todos, eh, tanto para adultos mayores, como para todas las edades, entonces, aquí, pues, ahorita, la recomendación para sus adultos mayores, no los desvelen, aliméntenlos, para que no vayan a entrar en crisis también, en una crisis que, que no tenía por qué, por qué haber pasado, este, un, 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 una sombrilla, si les toca estar en el sol, hay que traer una sombrilla para cubrirlos, recuerden que son muy importantes nuestros adultos, y hay que cuidarlos mucho y protegerlos. Entonces, de favor, ¿cuáles son las sedes para el día de mañana? ETA, Deportiva, y Club de Leones, es lo que tengo hasta ahorita de información. Pues, muchísimas gracias, directora, y, pues, Dios con ustedes, y, pues, a seguir trabajando. Claro que sí. Enhorabuena.